¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Odin sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales. La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad. Debían de estar desesperados para mirársela a alguien aunque fuera Tyr. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Ana, no hace falta que me pases un whatsapp, ¿sabes? Que ahora le doy cojones, un momento, que tengo que mandar unos whatsapp. Hagan lo de la restauración de la torre y no debemos permitir que saque ventaja de ello. Muy bien. Vale. Es el momento. Allá vamos. He esperado un momento. Esto no va a funcionar. ¿Qué? No hay cristal de viaje. Ir debería de usar sus propios ojos para refractar la energía. Una última protección. Mis ojos son iguales, mi mir. Tengo un ojo. Uno. Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar. Lo siento, chicos. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado. En cualquier sitio. Me temo. No nos rendiremos. Debe de haber una forma. Mirad, es una posibilidad remota, pero durante años he visto a Sindri y otras veces a Brock fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía. Quizás sepan algo. ¡Brock y Sindri! A ver... Chicos, una pregunta. ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de mi mir? Vaya... Es... Lo siento... ¡Yay! Ahora que lo dices, Odín me pidió que... Quería que construyera un... ¿Cómo vas? Me lo enseñó y yo... Pues le dije que... Ahí vamos, tío. Había una zona que... Pero ya la ha pasado. Odín ven a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto. Pero como no era un arma y los Aesir son una panda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta. Pero sé que aún así la construyó. ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago. La que se trae a la serpiente. Lo lamento. Ahora me siento mucho mejor. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? Deberíamos ver qué tiene que decir la serpiente del mundo. Bueno, amigos. No sé qué hay más adelante, pero este es un buen momento para asegurarse de los que... ¡Otra vez al cuerpo! Vamos a ver. ¡Ah, está aquí! Hemos perdido la estatua Cree que podría seguir en su estómago Y está dispuesto a permitir que remes hasta su boca y mires dentro ¿En serio? Debes saber que a él tampoco le hace ilusión Ok, bueno ¿Por qué siempre tengo que terminar dentro de un gigante en esta saga? ¿De verdad vamos a hacerlo? ¿Dejar que la serpiente nos trague? No tienes por qué venir Bueno, no me lo quiero perder Qué rápido crees en su primera vez dentro de un gigante Ventajas de ir full misiones La verdad es que prefiero alejarme de la boca de la serpiente ¿Eres tú quien ha querido venir aquí? Sí Sí Yo tampoco había estado en la tripa de un gigante ¿Y tú qué padre? No es un problema que pueda dar conmigo ¿Ya no deberías entender la respuesta así? No, la verdad es que no Allá vamos Y si encendéis algo No sé vosotros Pero yo no veo una mierda Ah, pues tampoco es tan grande Tiene gracia Antes soñaba con que me comían Los sueños no son nada No estoy asustado Solo me recuerda a cómo me sentía cuando era pequeño Busquemos la estatua No huele tan mal como pensaba Un poco como a fermentación de cerveza de brezo De hecho es agradable Qué raro eres Aquí el agua está ardiendo Porque eso es agua, ¿no? Sí Básicamente ¿Quieres atacar aquí? Un agua algo rara, la verdad Serpiente Tienes una base Dentro de... Tu cuerpo Hay algo por ahí ¿Por dónde? Vale Vale Ok Ok ¿Qué pasa si le lanzo... No voy a ser mala gente? Y encima que nos deja entrar en su interior En mi cabeza sonaba mejor Sí Es un ojo Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo Cuidado Despacio Gracias Echaba de menos la visión binocular Uh Una más y podremos traducir esas runas de niña ¿Qué se siente, Mimid? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora ¿Dónde está el bifos tendero? Funcionará Entonces, estamos bien Por fin Por fin vamos hacia Jotunheim Ahora nada puede pararnos Chaval, ¿has oído la expresión Tentar al destino? Sí, porque eres bastante propenso, eh El tercero se queda en un árbol Jajaja ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos el... Aguanta y... What the... Bueno, eso me dio un poco de miedo Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jorngan No Algo anda mal ¿Qué le está pasando? ¿Que le están dando de hostias? ¿Puede ser? Me alegra que terminara ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa Estoy muy de acuerdo, hermano Sostente y mantén el equilibrio La barca se mueve ¡Moya! ¡Detengo! ¿Qué le está dando de hostias? 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 Chico Estoy bien Ya empiezo a acostumbrarte ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No Es otra cosa El gigante muerto ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? Mira Freya Podemos confiar en ella ¿No? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias La serpiente del mundo ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes Estás lejos de tu casa Estoy buscando a mi hijo ¿Vosotros dos? Me ayudasteis a verlo más claramente ¿No sabes dónde está? No Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre Sé que está caminando por Midgard ¿Desde cuándo no lo veis? Hace mucho Antes de que tú nacieras ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? Mirad Sabía que si lograba herir a la gran serpiente Ambos vendríais aquí a campo abierto ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea ¿De lo que me habéis costado? Mi niño Mi niño Madre Estoy aquí No huyas No voy a irme a ninguna parte Madre Sé que sigues enfadado Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes Pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento Ensayando lo que siempre he querido decirte hasta la última palabra Para que pudieras entender exactamente lo que me has robado Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada Yo no te necesito para nada Aparta, Kratos, esto no tiene nada que... El camino que sigues La venganza No te traerá a la paz Lo sé Ya me encargaré de ti más tarde La familia primero ¿Otra vez? ¿Qué? Gracias Gracias Que odio ¡Hijo! ¡Para! ¡Por favor! ¡Se arreglará! ¡Sí! ¡Con tu sangre! ¡Que paréis! ¡No! ¡Joder, vaya hostia! ¡Estás sangrando! ¡Respira! ¡No! ¡Es mi sangre! ¡Niño listo! ¿Qué es esto? ¡Puedo sentir esto! ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¡No! ¿Qué quiere decir eso? ¿Eres vulnerable? ¡No! ¡Madre! Perdón. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro, ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. ¿Está controlando esa cosa? ¡Apartaos! ¡Puedo razonar con él! ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! Ya no por ahí está el lado. ¡Ahí! ¡Pará de esto ahora mismo! ¡Pará de esto ahora mismo! ¡Pará de esto! ¡Llapó! ¡Spółchuss! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¿Cómo? Bueno, jeje. ¡No llegas a mi hijo! ¡Cuidado! Ah, vale. Esa va la trampa. ¡No llegas a mi hijo! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!